La lección 323 dice, gustosamente sacrifico el miedo. Y ahora me pregunto, te pregunto, ¿te cuesta caminar el camino del curso? Bueno, Gabriel y yo, Henry, desde los inicios hemos recalcado la necesidad de hablar sobre la sabiduría y las enseñanzas del curso de milagros. Eso sí, enfocados en las vivencias y experiencias de la práctica del curso. Aclaramos con ejemplos simples el lenguaje del curso, pues entendemos que lo complejo no es comprender su contenido, sino aceptar su propuesta de un cambio de percepción. Es decir, que al pasar de la visión de los ojos del cuerpo, a la visión de la conciencia, a la visión del milagro. También entendemos por nuestras propias experiencias personales, que al inicio de cualquier práctica puede hacerse un poco difícil, porque cuesta tener objetivos claros, dedicarle tiempo, conectar las lecciones con las partes del texto que tienen relación y sobre todo, llegar ante Dios con las manos vacías, las mentes abiertas y el corazón dispuesto. Por eso te invitamos a formar parte de este espacio de oración, un espacio donde invocamos la guía y juntos aprendamos a sentir la paz y a compartirla. Este espacio se denomina el Club del Milagro. ¿Qué hace falta para que tú alcances o puedas encontrar el papel del plan de Dios para la salvación que te toca a ti? ¿Para que ocurra un milagro? Bueno, nosotros te acompañamos para que lo busques y lo encuentres de la mano del Espíritu Santo, de la mano del Maestro Jesús. Solamente te vamos a acompañar para que puedas ir identificando los obstáculos, transitándolos. ¿Cómo hacer para transitarlos de la mano de la guía? Y de esa manera, al igual que las personas que ya lo han logrado junto con nosotros, continuar en este camino. He aquí el único sacrificio que le pides a tu santo Hijo bienamado, dice la lección 323. Que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda ansiedad y toda duda. Y que deje que tu amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Tal es el sacrificio, entre comillas, que tú me pides, Padre, y que yo me propongo y me impongo gustosamente. El único costo, entre comillas, que supone reinstalar en mitos recuerdos para la salvación del mundo. Amén. Buen día a todos. Buen día, hermano. Buen día, hermano. Aquí con el frito invernal de Santiago. Bueno. ¿Cómo está tu calorcito por allá? Bien. Siempre hay frío y siempre hay calor. Depende si estás adentro o afuera. ¿Del horno? No, no, de la casa. Yo no duermo en ningún horno. No, tú te imaginas. Depende si estoy en el horno. Cuando tú dices estoy en el horno. Ah, bueno. Depende si estoy adentro o afuera. Hay que estar ahí. Ah, bien. Por ahora, frío, 3 grados. Lo que tiene buena es que uno no deja las cosas afuera o adentro. Lo mismo en la heladera, ¿viste? Tan fría siempre. Claro. Como el ahorro energético. Dice, ¿qué soy? Bueno, último tema especial, ¿no? ¿Qué soy? Y me llama la atención, antes de leerlo a simple vista, el primer párrafo de este que soy, todo en letra cursiva, ¿no? Comiencé como una invocación, ¿no? Como si fuera una invocación, como si fuera un énfasis de manera distinta a lo que veníamos leyendo. Así que, bueno, vamos a ver qué dice el curso que nos dejó Jesús acá, ¿no? Tú sabes que tú estás diciendo eso, hermano, y les dejo aquí también el detalle de que en la lección 139 se habla de aceptar la expiación para mí mismo, ¿no? Y en esa aceptar la expiación para el proceso que ahí describe muy claramente el maestro Jesús es, habla de cómo aceptar eso que soy. Y es bien importante eso porque en esa lección también es donde se, ¿viste que alguna vez hemos leído en el texto que el maestro Jesús se refiere al cuerpo como la otra cosa? Esa otra cosa. Que lo leíamos ahí en la invocación de la fe, ¿te acuerdas también? Bueno, ahí en esa lección también se habla de esa otra cosa, que es este cuerpo, y lo que verdaderamente soy, que es el ser. Eso solamente lo quería comentar allí. Bueno, dice, soy el santo hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su verdadero amor. En mí, su creación, la creación de Dios, se santifica y se le garantiza vida eterna. Dice, en mí el amor alcanza la perfección, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo, soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Y en el párrafo 2 comienza diciendo, La necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin. Más en los últimos días de este año, que tú y yo juntos le ofrecimos a Dios, hemos descubierto que compartimos un solo propósito. Y así, te uniste a mí. De modo que lo que yo soy, tú lo eres también. Yo, Jesús, está hablando ahí del maestro Jesús, en primera persona. La verdad, de lo que somos, no es algo de lo que se pueda hablar o describir con palabras. Podemos, sin embargo, darnos cuenta de la función que tenemos aquí y usar palabras para hablar de ello, así como para enseñarlo, si predicamos con el ejemplo. Mira qué interesante la aclaratoria, ¿no? Podemos darnos cuenta, sin embargo, de que la función que tenemos aquí, la santa función. ¿Viste lo que habíamos hablado en el grupo esta semana de la función especial? Que está ahí en el capítulo 25. Ahí se está refiriendo a la función especial, que como que le dijimos a Dios, quiero ser especial. Él en su inmenso amor nos lo concedió, pero a su manera. O sea, concediéndonos una función especial en el plan de Dios aquí. Si predicamos con el ejemplo, o sea, no es pura palabrería. ¿Cómo que dicen en Argentina? No es puro chamullo. Es ejemplo. Hermano. Dice, somos los portadores de la salvación. Aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo, el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto. Y al concederle el regalo de nuestro perdón, éste se nos concede a nosotros. Vemos a todos como nuestros hermanos y percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas. No estamos interesados en ninguna función que se encuentre más allá del umbral del cielo. El conocimiento volverá a aflorar en nosotros cuando hayamos desempeñado nuestro papel. Lo único que nos concierne ahora es dar la bienvenida a la verdad. ¿Viste lo que mencionaba antes del papel y de la función? Desempeñar esa santa función. Nuestros son los ojos a través de los cuales la visión de Cristo ve un redimido... No. Sí, ve un mundo redimido de todo pensamiento de pecado. Nuestros son los oídos que oyen la voz del Espíritu Santo que habla por Dios. Proclamar que el mundo es inocente. Nuestras son las mentes que se unen conforme bendecimos al mundo. Y desde la unión que hemos alcanzado invitamos a todos nuestros hermanos a compartir nuestra paz y a sumarse a nuestra dicha. Somos los santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre y que al llevar su palabra a todos aquellos a los que él nos envía aprendemos que está impresa en nuestros corazones. Eso es el punto... Eso es el punto... Y de esa forma nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos y al que ahora procuramos servir. Le traemos buenas nuevas al santo Hijo de Dios que pensó que sufría. Ahora ha sido redimido y al ver las puertas del cielo abiertas ante él, entrará y desaparecerá en el corazón de Dios. Y bueno, que veníamos estos próximos 10 días. Y vamos a ver cómo vamos. Bendiciones para todos.